Hay dos caminos para ser feliz, que para mí, bueno, estar feliz es lo mismo que ser exitoso, ¿no? Pero bueno, hay dos caminos. Uno es muy difícil y el otro es también difícil pero alcanzable. Entonces, el más difícil es renunciando a todo, renunciando a los deseos. Ser un samana, como dicen en el libro de Siddhartha, un renunciante. Ser una persona que no desea nada y vive feliz, porque obviamente los deseos son una forma de conflicto, o sea, de sufrimiento. Todo deseo tiene apego y tiene sufrimiento, inevitablemente, de lo que sea. Es intranquilidad, genera estrés, cualquier deseo, genera impaciencia, atormenta. El tema ahí es, ser renunciante es supremamente difícil, ¿no? Porque es renunciar a todo, familia, hogar, ego, comida y ser feliz. Aceptar todo. Ser agradecido de una vez por todo lo que uno tiene y ser feliz así. Supremamente difícil. El otro camino es un poco más fácil de lograr que es quemando todo, o sea, cada deseo que uno tiene lo alcanza, lo logra y lo quema y lo entiende un poco más. Obviamente ningún deseo cumplido va a satisfacer la felicidad del ser humano, ni siquiera el significado del éxito o lo que sea, porque estoy seguro que el man de Rappi soñaba con hacer Rappi y ahora sueña con otra cosa, con volverlo a un Amazon o qué sé yo. Y ahora esa es la meta. Es decir, a ti la felicidad probablemente de una meta grande te dura por lo menos máximo dos años, un año, exagerando. Pero el resto de tu vida vuelve a ser igual y vas a desear otra cosa. Entonces, ser feliz así es un poco más complicado, porque siempre vas a desear cosas y el deseo implícitamente trae sufrimiento. Ahora, lo que sí es verdad es que, bueno, si uno tiene plata suficiente para ser libre, para no volver a trabajar y garantizar el futuro de sus hijos y de su familia, tiene más tiempo para encargarse de ser feliz, para ocuparse en cómo ser feliz, para entender qué puede ser la felicidad. Una vez satisfecho los deseos, al menos esos deseos, uno tiene más tiempo para ocuparse de lo verdaderamente importante en la vida, que son otras cosas, indudablemente, y no lo material. Lo mismo pasa con la familia, con el cuerpo fitness, es decir, las cosas valiosas, o bueno, cosas como, por ejemplo, el amor en el hogar, el cuerpo fitness y la riqueza vienen del trabajo duro, eso no cae del cielo, nada de eso. Uno no tiene un cuerpo fit comiendo empanadas, ni pizza, uno no tiene un hogar lleno de amor solamente porque se casó, eso se trabaja año a año, día a día, con su familia, con sus hijos, con la atención, etc. Con el ejemplo, uno no tiene plata del día de la noche a la mañana, obviamente hay un factor de suerte, puede ganar la lotería, pero eso no pasa generalmente a todo el mundo. Si todos no ganáramos la lotería, pues no recibiríamos nada, cada uno le tocaría como a 100 dólares, o menos, menos, por ahí 5 dólares. Entonces sí, cosas posibles. Igual ahora es mucho más probable uno poder ser rico, poder ser fit. Está toda la información en internet de cómo lograr cada cosa, cómo ingeniárselas, cómo leer, cómo ver oportunidades, etc. Se puede alcanzar. Y la idea de uno es alcanzar esos deseos, verlos, cumplirlos, y entender un poco más que la felicidad no tiene nada que ver con los deseos, una vez cumplidos, ¿no? Es muy difícil uno ser feliz estando enfermo, por ejemplo, porque hay dolor, o siendo pobre es mucho más difícil, porque estás sufriendo, porque ves, no sé, la escasez, ves la falta de necesidad, o sea, no puedes suplir tus necesidades básicas, es mucho más difícil así. Entonces lográndolo, digamos que se puede alcanzar. O al menos lograrías tener el tiempo para ocuparte de descubrir qué es ser feliz. Porque ya los problemas de plata, de salud y de amor estarían, pues, garantizados, por decirlo así. O ya habrías trabajado en ellos. El tema ahí es manejar bien los deseos, porque como bien he dicho, uno siempre va a desear cosas. Por ejemplo, un hombre soltero desea casarse y tener un hogar. Un hombre casado desea tener la libertad que cuando tuvo soltero. Un hombre fitness desearía, no sé, comer varios días seguidos comida rápida. Un hombre obeso desearía poder tener el cuerpo del hombre fit. En fin, la riqueza también. Un hombre rico desearía tener la libertad que tiene un pobre. Que vive la vida más simple. Y no tiene nada que perder. En cambio el rico sí, tiene mucho que perder. Siempre va a tener que perder, porque ya tiene mucho. Entonces ya no le queda tanto margen para ganar, sino mucho para perder. En cambio, una persona pobre no pierde nada. Puede arriesgarse, puede vivir la vida más tranquila. Sin miedo a perder. Entonces sí, eso es lo que pasa. Y el pobre es lo mismo. Desearía tener la vida del rico por los lujos, por la casa. Que él piensa que uno vive sin estrés, etc. Que el man rico vive sin estrés, que mejor dicho que no tiene problemas. Todo es un problema y el problema son los deseos, obviamente. Hay dos formas de alcanzarlos o de dominarlos. Uno es renunciando a ellos y la otra forma es cumpliéndolos todos. Y entendiéndolos, pues. Entendiendo que son un... O bueno, están ligados con el sufrimiento. Entonces, pues sí. Yo creo que... Cada uno elige qué es lo mejor. O el punto intermedio entre ambos, ¿no? No tener ninguna meta, pero trabajar. No sé. O sea, por ejemplo, hacer este podcast... Sin importar si mucha gente me va a escuchar o no. Solamente porque disfruto haciéndolo. Si algún día tiene éxito, bien. Y si no, pues igual lo hice no solo para los demás, sino para mí. Para ser más elocuente y tratar de entender lo que yo mismo aprendo. Y producirlo, digamos, en un audio de manera coherente. Entonces, creo que el aprendizaje también es mío. Aprendo el doble. Y pues sí. Esa es la idea, básicamente, de este podcast.